Hola, muy bienvenidos todos a un nuevo vídeo de En Alemán. En el vídeo de hoy vamos a hablar del aparato génito urinario, muy especialmente dedicado a personal que trabaja en los hospitales, enfermeras, auxiliares de enfermería, y son 48 frases muy comunes que se usan en los hospitales, y os dejo como siempre en la descripción un link que os podéis descargar el material de este vídeo. Espero que os resulte interesante, si os gusta os suscribáis al canal, y que le deis a la campanita y empezamos. Muchas gracias. Aparato génito urinario, geslecht und hart organe. Aparato génito urinario, geslecht und hart organe. ¿Dónde tiene dolor? Señale. Wo spuren Sie den schmerz? Seigen. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene el dolor? Seit wann? Seit wann. El dolor es continuo, va y viene. Ist es ein anhaltender schmerz? ¿Kommt und geht er? ¿Nota si se mueve hacia algún sitio? ¿Espuren Sie ihn, wenn Sie sich hin und her bewegen? ¿Se modifica con los cambios de postura? ¿Ändert er sich mit der verschiedenen körperhaltungen? ¿Ha tenido otras veces el mismo dolor? ¿Haben Sie frugia schon einmal diesen schmerz gespürt? ¿Ha tenido fiebre? ¿Haben Sie fieber gehabt? ¿Le duele al orinar? ¿Haben Sie schmerzen beim wasser lassen? ¿Le duele al orinar? ¿Brennt es beim wasser lassen? ¿No tapicor? ¿Haben Sie juckreis? Orina muchas veces. ¿Urinieren Sie oft? Orina poca cantidad. ¿Urinieren Sie geringe mengen? ¿Se tiene que levantar muchas veces por la noche para orinar? ¿Müßen Sie nachts oft ausstehen, um zu urinieren? ¿Se le escapa la orina? ¿Verlieren Sie unfreiwillig Urin? ¿Han orinado sangre? ¿Haben Sie bluht im urin? ¿Ha orinado arenilla? ¿Haben Sie nirrenzand im urin? ¿Ha tenido secreción por el orificio de la orina en los últimos días? ¿Haben Sie in den lexten tagen secreción am harnleitung ausgang bemerkt? ¿Ha tenido úlceras, donde señale? ¿Haben Sie geschwure gehabt, wo? ¿Seigen Sie? ¿Y ahora solo mujeres, nur frauen? ¿Han cambiado las características del flujo en los últimos días? ¿Haben Sie in den lexten tagen eine veränderung bei Ihrem ausfluss bemerkt? Fecha de la última regla Datum der lexten menstruación ¿Tiene menstruaciones abundantes? ¿Haben Sie bei der menstruación starke bluetungen? ¿Tiene pérdidas de sangre entre las menstruaciones? ¿Haben Sie zwischen bluetungen? ¿Tiene dificultades ahora para tener relaciones sexuales? ¿Haben Sie schwierigkeiten beim geslechtverkehr? ¿Por dolor, wegen Schmerzen? ¿Otros, sonstigen Gründen? ¿Utiliza en este momento algún método anticonceptivo? ¿Benutzen Sie zurzeit verhütungsmittel? ¿Usa la píldara anticonceptiva? ¿Se nehmen die pile? ¿Tiene puesto dieu? ¿Se tragen eine espirale? ¿Tiene algún bulto en la vagina? ¿Haben Sie einen knoten in der vagina? ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuántos abortos ha tenido? ¿Cuántos abortos ha tenido? ¿Puede estar embarazada? ¿Pueden ser enfermos? ¿De cuánto tiempo? ¿En el último mes? ¿Han tenido pérdidas de sangre en el embarazo? ¿Sind während de la enfermedad blotas? ¿Y ahora solo para hombres, solo hombres? ¿Dolor en testículos? ¿Schmerzen in den hoden? ¿Hinchazón de testículos? ¿Angechvolene hoden? ¿Cuesta empezar a orinar? ¿Anfangschwierigkeiten beim urinieren? ¿Se corta el chorro de orina? ¿Der urinstrahl wird unterbrochen? ¿Al salir del vate quedan ganas de volver a orinar? ¿Pueden verlas en la toalette? ¿Versporen si son vida harddrang? ¿Le han operado de la próstata? ¿Sin si an der prostata operiert worden? ¿Por el orificio de la orina? ¿Dus den handroren ofnung? ¿Por el abdomen? ¿Iber den bauchraum? ¿Toma algún medicamento para la próstata? ¿Nemen si irgendein medicamento para la próstata? ¿Cuál? ¿Welches? ¿Tiene dificultades para relaciones sexuales? ¿Haben si irgendein medicamento para la impotencia? ¿Vegen impotenz? ¿Otros? ¿Aus sonstigen gründen? ¿Y estos son las 48 frases de hoy que os quería enseñar hoy. Espero que os resulte interesante. Y como siempre, os agradezco si os suscribís al canal, le deis a la campanita para recibir un aviso cuando haga un nuevo vídeo. Os espero muy pronto. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo día. ¡Chao!